Han visto como yo vivo, peine, corta, valentino La música en la calle combino, to' mi diablo asesino G.T.A. los caros de sport, yo tengo dos piezas como de sport Cinco estrellas, mamá va por, sacamos el under take, el de la tabú G.T.A. los caros de sport, yo tengo dos piezas como de sport Cinco estrellas, no fuimos vapor, sacamos el under take, el de la tabú Le saco el R15 pa' que brinquen en el piso, le mando hasta que se trinquen Los tuyos que se quiten o me engancho el otro rifle Y la historia se repite, bajamos el cinco guagua y ese sin tocar el ticket Por más que tú te escondes, el palo le puso una lupa Tiro pa' la nuca por guiarte, di hue puta A este yo lo mato, mejor que alguien más conduzca Feo pa' la foto o peluca, yo soy un little demon, ¿quién me cuca? Chequeaste la prenda que hasta sin cadena brillo Yo soy un little demon, siempre guiseo castillo Pa' tu estar de la humillo, tienes que jalar el gatillo El dinero no me cambie, yo cambié el primer kilo Todo lo tiro en la carota, te meto en tapabocas Con el cabo y mi pistola, sin tablilla la Dakota La prendo pa' el cristal, después que choque Yo soy San Andrea, soy CJ GTA, lo que no es por Yo tengo dos piezas como de sport Cinco estrellas, nos fuimos a por Sacamos al undertaker del ataúd GTA, lo que no es por Yo tengo las piezas como de sport Cinco estrellas, nos fuimos a por Sacamos al undertaker del ataúd Como en GTA, Tony, Cipriani Cabrón, soy un sicari Los que hacen la macerati Saco el palo con la clave Baby, Simón y la travi Dos vueltas y no es un rally Dos puestas, uno de los peos Defenta son las palis Treinta mil son todos los paris De la calle millonari Talento de barrio como Dari De las manos, cabrones Los metimos treinta y tres como Lari Aquí hay ticket también pa' explotar la hay GTA y los palos de sport Uh, yo tengo las piezas como de sport Cinco estrellas, nos fuimos a por Sacamos al undertaker del ataúd GTA y los palos de sport Uh, yo tengo las piezas como de sport Cinco estrellas, nos fuimos a por Sacamos al undertaker del ataúd Uh, yeah Chécate las prendas, hijueputa Dímelo Soul Explotador Dímelo Crony Magical Borgary Shorty Complete Los negritos el doble LMM LME Nos estamos quedando con todos los precios subieron Dímelo 90% La pastoral, cabrón Se inscreve en la brucial de agua Fríale de cabrón Mr. Fly